Yo soy Corina Canale, soy gerente de Recursos Humanos dentro de Grupo VAL. Llevo más de 8 años de experiencia dentro de Recursos Humanos, empecé en el área de compensaciones y beneficios en una consultoría, pero bueno, la vida me ha llevado a hacer ahorita ya llevo todo el reclutamiento del corporativo y algunos proyectos especiales de Recursos Humanos. Un poco de todo llevo actualmente. Yo soy un poco, me encanta comprar, entonces soy medio compradora compulsiva pero bien pensada, entonces si me gusta algo busco en diferentes tiendas donde está a mejor precio y luego me espero que esté en oferta y como dice mi papá, si cuando llegue la oferta llego y no está, pues no era para mí, ¿no? Para mí es ponerte la camiseta, ¿no? Creo que eso es así como una definición que te puedes decir es ponte la camiseta y creo que es de las dos partes, ¿no? O sea, tanto el empleador tiene que tener gente que sabe que va con sus valores de empresa que está comprometido, como el empleado tiene que decir, pues yo trabajo aquí y estoy contento, ¿no? Entonces te podría decir que es eso, ponerte la camiseta. ¿Has visto? O sea, desde la empresa, eso genera muchos mejores resultados, ¿no? O sea, si las gentes están comprometidas van a dar mejores resultados y económicamente nos va a ir mejor como empresa, ¿no? Nosotros, como Recursos Humanos, somos el vehículo para que esto pase. Entonces tenemos que evitar rotación, ¿no? Y tenemos también que tener al colaborador feliz. Entonces eso es lo que yo te podría decir que es como el mayor compromiso, ¿no? Es lo más importante de generar esto de ponerte la camiseta, ¿no? Que mejores resultados porque la gente está contenta. Primero es el reclutamiento, ¿no? O sea, la atracción de talento. Trae la gente que sabes que, bueno, a veces te equivocas, ¿no? Pero que sabes que va con tus valores de empresa, eso es súper importante, que se va a adaptar a la cultura organizacional, porque no todos somos para todas las empresas. Dos, tener como Recursos Humanos, crear planes junto con los jefes. Es muy importante involucrar siempre a los jefes. Un plan de carrera muy bien definido. También creo que es importante la remuneración, ¿no? O sea, todo lo que haces, todo tiene que ver también mucho con esta parte del sueldo que tienes, ¿no? O sea, de acuerdo a tus responsabilidades, creo que tienes que tener una remuneración justa y, por otra parte, sentirte seguro. Creo que el principal mensaje es tratar de hacer todo lo que haces al día a día para estar bien, ¿no? Para estar contento, usar siempre la tecnología como vehículo para poder mejorar, ser más eficiente, hacer todo, pero siempre poniendo parte de ti y tomar en cuenta que donde trabajas, pues al final es más que siempre el lugar donde trabajas. También tus compañeros, seguro en tu familia, pero estás más tiempo con ellos. Entonces, siempre tratar de ver todo positivo y tratar de sacar las mejores cosas de ti y poder dar resultados de una manera eficiente. ¡Gracias!